La vainata 엄to en alta muy fácil global se Baje摩 to los poderes La DEMA se le ve La Weynata Fue el mundo en alta el desacato Fue el mundo en alta en desagato TAMOS CHIQUITZON TAMOS CHIQUITZON dale que te río TAMOS CHIQUITZON dale que te río Oye a rota el contato Oye a rota el contato Oye a rota el contato Tengo contacto. Tengo contacto. Y solo hierro tengo contacto. La DMA se le ve. A cojarte chuleta. Date mazo, don Cangrejo. A cojarte chuleta. Dale que te dio. Dale que te dio. Dale que te dio. Dale que te dio. Date mazo, don Cangrejo. Casi, 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 cuasi millonario. Casi, 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 millonario. Casi, 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 cuasi, cuasi, millonario. Tom, tom, pareísimo. Tom, 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 tom. Malísimo. Bolíjimo. Baje con todos los poderes, poderes. La DMA se le ve. Poderes, poderes, poderes. La DMA se le ve. Poderes, poderes. La Pue, el mundo en alta. Y el, el, el desacato. La Pue, el mundo en alta. Y el, el desacato. chiquichiquitón chiquichiquitón dale que te dio ya tengo contacto ya tengo contacto ya tengo contacto Tengo contacto, tengo contacto y solo hierro, tengo contacto, el crudo, la patana musical, la gente de San Carlos, el almirante, baby master, el tipo bacano.